Sale una nueva historia de Alicia pero esta vez no en el mundo de las maravillas, sino en el mundo de las pesadillas, donde se encuentra con los personajes del cuento pero en la vida real, los cuales no son muy amigables, pero para entender como llegaron aquí veamos que paso antes. Esta historia comienza con un gran incendio, donde los bomberos alcanzan a rescatar a una chica llamada Alicia, la cual perdió a todos y se quedó sola. Luego le dejan mensajes en la contestadora a la abuela, pero parece no recibir respuesta rápido de ella, luego logran comunicarse con ella por lo que llevan a Alice de camino a su casa, mientras ella va reflexionando sobre la vida y sus sueños, los cuales la llevan a mundos mágicos donde de pequeña soñaba con grandes cosas llenas de magia y muchos colores, pero que ahora no sabe que le depara el destino con lo que paso. Entonces llega a la casa de la abuela la cual es una vivienda algo antigua, donde su abuela llamada Beth la recibe muy contenta y le da la bienvenida, mientras que le dice que son las últimas de la familia que quedan en este mundo. Alicia queda impresionada con la gran casa, mientras la abuela le dice que fue creada hace mucho tiempo, mientras notamos que el ambiente es algo tétrico. Luego se sientan a tomar el té donde la abuela se disculpa por no haber ido al funeral, ya que le dice que vio los mensajes algo tarde, y cuando los escuchó ya no pudo hacer nada, aunque la enterarse rápidamente mandó por ella para que la llevaran ahí. Después le pregunta que piensa hacer de su vida, pero se detiene rápidamente ya que cree que es muy pronto para esas preguntas, mientras le hace saber que habrá mucho tiempo para ello. También le dice que le dejará el cuarto de su madre y le dará espacio para que despeje su mente, pero si le advierte que no vaya a divagar por el bose que tienen al lado, ya que este suele ser algo peligroso, y si llega hasta Alicia mantenga cerca del río para más seguridad. Luego Alicia no entiende muy bien a qué se refería por lo que solo se mantiene cerca del río, en ese momento escucha un ruido extraño pero no parece haber nadie. Después desde su cuarto siente que la observan, pero no le toma importancia a esto y solo se va a cenar con la abuela, donde esta le pregunta si sabe por qué le pusieron a Alicia, pero la chica desconoce el motivo, por lo que le explica que es debido al cuento de Alicia en el país de las maravillas, por lo que a la chica interesada le gustaría leerlo y le pide una copia de este libro, mientras que la abuela extrañamente le vuelve a recordar que no se meta en ese bosque. Luego de un rato Alicia hace los deberes del hogar para ayudarle a su abuela, y se vuelve a reunir con ella donde curiosamente le pregunta qué fue lo que pasó con ella y su madre, o qué fue lo que pasó que se distanciaron tanto, por lo que la abuela le dice que son cosas complicadas y que deberían hablar de ello después ya que es un tema complicado, entonces mejor le invitan a que jueguen cartas para distraerse, por lo que pasan un buen rato jugando. Después Alicia parece que se siente mal, así que la abuela la recuesta para que esta descanse, además de que le prepara un té especial para que se reponga. Luego la abuela para que se relaje y pueda dormir mejor le dice que le contará el cuento de Alicia en el país de las maravillas, donde empieza contándole que Alicia en el medio del bosque se topó con un conejo muy extraño, así que empezó a seguirlo. En ese momento Alicia se queda dormida, así que soña que se encuentra con una criatura que dice ser el conejo, el cual la conoce por su nombre y la invita a ir a una fiesta, mientras que Alicia es consciente que está en un sueño y solo trata de despertar, pero aún así decide seguirlo. Luego llega a un lugar donde hay varios derribados, mientras el conejo le dice que lo hizo porque llegaron tarde, mientras le cuestiona que si ella nunca ha llegado tarde a algún lado, pero Alicia claramente le contesta que no. No obstante el conejo le recuerda que si llegó tarde aquel día cuando se incendió la casa, ya que al tocar la alarma contra incendios tarde perdió a sus padres, entonces Alicia tiene recuerdos de ellos y se siente mal, por lo que el conejo le da una pozo en mágica que supuestamente hará que olvide todo, mientras que ella decide beberlo. Luego desperta en otra parte del bosque que desconoce, pero por suerte logra despertar y ve que todo está bien. Empieza a buscar a su abuela por toda la casa pero no parece estar por ningún lado, aunque pronto... Por suerte despierta y se da cuenta que todavía no salía del sueño, entonces le platica a la abuela lo que soñó, pero no tienen tiempo de charlar ya que ella se siente mal de nuevo. Después en medio de la casa se atopa con dos chicas, Talula y Tara, quienes le piden que igual de silencio las podría escuchar la morsa, Alicia no entiende de lo que hablan y les pregunta qué es lo que pasó con ellas, por lo que la teletransporta a otro lugar donde ve un tipo conocido como la morsa, el cual se las llevó en su camioneta y al parecer se comía a sus presas. Alicia le pregunta a una de las hermanas cómo es que puede escapar de ahí, pero para su mala suerte la morsa la escucha, así que se para frente a ella mientras que la chica le dice que cierra los ojos, y mientras lo hace pide su deseo, así que vuelve al mundo normal donde parece que estaba soñando despierta. Pasa un rato se da cuenta que hay un incendio, por lo que trata de alejarse de él cuando de repente algo lo atrapa, pero pronto se le transporta a otro sitio, donde se toma con un tipo que se hace llamar la oruga, el cual le pregunta por su nombre y se entera que es Alicia, mientras que ella está preocupada por todo lo que está pasando. Entonces la oruga le dice que de la que hay que preocuparse en verdad es de la reina roja, pero la verdadera pregunta es quién es y dónde se encuentra la reina roja. En ese momento Alicia tiene un pequeño recuerdo del incendio, así que ya vuelve al mundo normal con la abuela, la cual rápidamente la tranquiliza. Luego la abuela le dice que ella también perdió a su madre a la misma edad que ella, lo cual lo hizo volverse más fuerte desde entonces, por lo que espera que ella le pase lo mismo, para que así supere los retos que la vida le pone. Después le sigue contando el cuento, pero esta vez habla sobre el gato que tiene una gran sonrisa, por lo que Alicia se vuelve a quedar dormida y viajar mundo de las pesadillas, donde se topa con el gato pero está representado por una chica. Entonces Alicia en un papel de doctor habla con ella, y se entera que hizo muchas cosas atroces con sus presas al igual que el conejo, mientras Alicia le pregunta sobre sus cicatrices en la cara, por lo que la chica le muestra que la reina roja lo hizo con algo para dejarle una gran sonrisa. En ese momento Alicia aparece en otro sitio, donde se encuentra cara a cara con la reina roja, con la cual tiene una pequeña partida de carta donde esta le dice que con los juegos puede conocer a sus oponentes, así que conoce sus fortalezas y debilidades, mientras le asegura que ella fue la que reparó la sonrisa del gato. Luego Alicia consigue ganar la partida de cartas, lo cual parece que no le agrada a la reina roja, así que esta empieza a despertar su lado oscuro. En ese momento Alicia despierta por unos instantes, pero se vuelve a quedar dormida y regresa al mundo de las pesadillas, donde se encuentra esta vez con el sombrerero loco, quien se presenta muy feliz con ella aunque nota que tiene cambios de humor, ya que le hace saber que muchas de las veces tiene pensamientos algo oscuros. Luego Alicia le pregunta sobre la reina roja y por qué hace lo que hace, pero el sombrerero no quiere hablar mucho de ello ya que lo tienen prohibido, aunque en un arrebato de temperamento le confiesa que algo le echó a su té, así que necesita despertar. Entonces Alicia aparece frente a Talula, quien le dice que debe escapar lo antes posible de este lugar, pero Alicia le dice que no se siente con las fuerzas suficientes para hacerlo. En ese momento vuelve al mundo normal, donde como puede vuelve con su abuela, a quien le dice que ya lo ha descubierto, ya que dedujo que ella es la reina roja, mientras que esta no lo niega y en cambio está orgullosa de ella misma. Luego Alicia le pregunta que le echó a su té, por lo que le confiesa que una sustancia que la mandara más allá pronto, mientras le confiesa que ella también fue la responsable del incendio de su casa, donde se suponía que todos terminarían derribados, pero para su buena suerte ella logró ser rescatada. Alicia no comprende por qué lo hizo, por lo que le explica que quiere la herencia que tienen ellos, puesto que quiere rescatar esa casa antes de que se la quiten, ya que su marido alguna vez la apostó. Además también le hace saber que quiere rescatar el mundo de las pesadillas que está ahí, mientras que Alicia no soporta más estar de pie y termina dormida. Pasa un rato, Alicia reacciona, y se da cuenta que está en la mesa junto con su abuela, quien le dice que ya pasó un buen rato y el té parece que no funcionó, por lo que es tiempo de jugar la última ronda para la dosis final de té, la cual está más cargada de la sustancia. Empieza en el juego donde la abuela termina con una buena mano, por lo que rápidamente gana y van a brindar, pero en ese momento la abuela se siente mal, ya que Alicia cambió las tasas de té en un descuido que tuvo con sus gatos, por lo que parece que le ha ganado la reina roja. Sin embargo la abuela con sus últimas fuerzas va contra Alicia, la cual se las arregla con un tenedor para derribarla, así que como última venganza empieza un incendio en la casa, donde solo toma a los gatos de la abuela y escapa con ellos. Si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más, que tengas un excelente día.